Minnesota United cuenta con un nuevo número 9 Asistimos a la conferencia de prensa y presentación del paraguayo Luisa María no estás tan acostumbrado a apuntar hacia qué significa y que puedes prometer para este mercado también para la afición bueno antes que nada muchas gracias la verdad que es la primera vez que vengo a Estados Unidos me sorprende muchas cosas obviamente para nosotros o para mi país yo creo que representa una gran una gran responsabilidad de también llegar hasta acá porque le respetamos a todo esto así que lo que puedo prometer como había dicho y le había dicho a Adrián en una llamada telefónica que eran 25 goles así que es una marca muy buena para mí porque el año pasado había hecho 19 pero yo creo que que se puede lograr así que yo estoy convencido y tengo la la certeza con la ambición que va a ser así every everything has has been really impressive and if you look at the profile that we're looking for the club he fits that bill perfectly he's a goal scorer he's young he's got great energy yo particularmente me considero un jugador con mucha ambición con el deseo de seguir adelante con el progreso que uno como jugador obviamente requiere así que mi ambición y el deseo de poder hacer un gran año creo que eso va a ser fundamental para mí comparas la calidad de fútbol o cómo compara la calidad de fútbol de la liga argentina por la liga mexicana a la mls bueno hola muchas gracias antes que nada bueno hay hay mucha diferencia porque el estilo de sudamérica es totalmente diferente a lo que a lo que es la liga estadounidense así que hay la forma y la teoría en la cual trabajan yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a eso pero yo siempre digo que el fútbol se juega con un balón en una cancha y nada más que eso por ahí puede variar un montón de cosas pero pero es eso el fútbol la verdad que se disfruta en cualquier lado y en todo en todo el mundo